Mi nombre es Carolina Tizzi, en estos momentos soy la maestra subdirectora de la Escuela 2, pero el año pasado me desenvolvía como maestra MAC y maestra de tercer año en la Escuela 49. Bueno, yo soy María Noel Betarte y tanto el año pasado como este soy dinamizadora de diferentes escuelas. El año pasado tenía tres escuelas, este año tengo otras escuelas diferentes. El primer paso que dimos para realizar este proyecto fue armar un grupo en CREA, porque en realidad nuestro proyecto iba a estar apoyado o iba a estar inmerso dentro de la plataforma CREA. Entonces fue crear un grupo con las maestras que iban a pertenecer a este proyecto, de dos escuelas, de una escuela de Nueva Albecia, de una escuela de Rosario y de una escuela de Colonia, que Carolina era maestra y MAC en esa escuela. Entonces cada maestro en ese grupo iba a aportar sus materiales para poder crear un banco de recursos para poder después hacer la gamificación. Entonces, bueno, cada maestro buscó los materiales que le parecían adecuados sobre el tema de la reproducción de las plantas. Y como producto final, elaboraban un multimedia con una animación que era una aplicación de la tablet, Steve Drau, donde ellos hacían la animación y se compartía a través de una videoconferencia todas esas producciones y esas animaciones con todas las escuelas. Y bueno, una de las proyecciones que habíamos hecho en base a este proyecto fue, si bien el año pasado el proyecto quedó dentro del departamento, porque tratamos de unir escuelas dentro del departamento, este año lo pensamos continuar, pero ya uniendo escuelas de otros departamentos.